¿Qué es el ecosistema emprendedor? Contarles que este año ha sido muy pujante respecto de lo que es ecosistema emprendedor en cuanto a lo que es ejecución y a lo que es formación. Nos estaría faltando por ahí la patita de conseguir inversores en San Rafael. Felicitar a los chicos ganadores de la startup y contarles que también desde la escuela de negocios tuvimos un exitoso segundo cierre de la segunda edición del diplomado en mandos medios con una amplia convocatoria y lanzamos este año hace poquito en octubre el diplomado de la mano del ITU Uncuyo en marketing y ventas. Tomamos una decisión respecto de las necesidades que se van detectando en el medio y empezamos a trabajar con la gente del ITU respecto de brindar dentro de los módulos que se dan en el diplomado completo la posibilidad a la gente que quiera de acceder a módulos específicos de formación. Así que logramos un acuerdo y se va a estar lanzando el martes 29 de octubre el primer módulo que corresponde a un módulo de formación de precios. Ese módulo de formación de precios se va a dictar el día martes 29 de octubre y el martes 5 de noviembre de 15 a 19 horas tiene por módulos un valor de 900 pesos. Pueden acceder a cualquier información a través de las redes sociales o directamente al teléfono de la cámara o acercándose acá a la cámara. El objetivo de este módulo en contenidos es poder lograr una relación de valor para determinar precios de productos y servicios en el mercado local y está muy orientado a que los que están haciendo la formación en marketing y ventas puedan acceder a contenidos diferenciales. Estamos muy acostumbrados a determinar precios en función solamente de los costos y nosotros lo que estamos viendo hoy en día en el mercado es que la gente no solamente busca precios por ofertas o para comparar, sino también productos y servicios que le aporten un valor. Bueno, este módulo de precios está orientado a que quienes estén en el comercio, estén en la industria, puedan determinar precios de productos y servicios orientados a una relación de valor respecto de los costos también. Y en segunda instancia, bueno, el segundo módulo que se va a desarrollar de formación está orientado al producto y está orientado en cuanto a contenidos al desarrollo de productos, tanto bienes como servicios, desde un enfoque creativo de la utilización de la innovación para justamente suplir las necesidades del público sanrafelino en general y regional a nivel del sur de Mendoza. También tiene un costo de 900 pesos y se va a estar desarrollando también los días martes, arranca el martes 12 de noviembre y luego el segundo encuentro el martes 19 de noviembre de 15 a 19 horas. ¡Gracias!